Hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili, ahora venimos con un nuevo video, ahora venimos con una nueva decoración de pastel, ahora voy a decorar un pastel de dos pisos, ok, acá les voy a mostrar como lo vamos a decorar, acompáñenme. Bien mis amigos, acá tengo ya mi pastel que ya lo rellené, está rellenado de mermelada de fresa y de durazno, ok, ahora lo vamos a empezar a decorar, me lo pidieron de este color, ok, este es el pastel de abajo, es de 9 pulgadas, el de arriba es de 6 pulgadas, ok, el de arriba va a ser color blanco. Ok, este me lo pidieron de este color de abajo y ya el de arriba va a ir color blanco. Y ya el de arriba es de 10 pulgadas, ok, acá seguimos decorando el pastel. El pastel es mi primer pastel que hago de dos pisos y acá se los quiero mostrar como me va a quedar, ok. Ok, espero que les guste mis amigos. Bien, así vamos a seguir a todo alrededor del pastel, ok. Bien, acá seguimos, ahora vamos a tratar de alisarlo lo más que se pueda. Bien, acá tengo un vaso con agua caliente, ok, estoy mojando mi espátula para pasarle acá los lados, así se ve que queda más lisito, ok. Bien. Seguimos aquí con los lados que es lo que necesito que quede más liso. Que en la parte de encima, porque en la parte de encima va a ir el otro pastel. Ahí no necesito alisarlo demasiado. Bueno, en la parte de en medio, porque así para las orillas, pues ahí sí va a quedar descubierto. Pero necesito alisarlo más de los lados. Por eso me estoy ayudando de metiendo la espátula en agua caliente, para que alise más bien. Bien, mis amigos, así voy a seguir hasta terminar de alisarlo bien, ok. Siempre metiendo la espátula en el agua caliente, ok. Bien, mis amigos, traté de alisarlo lo más que pude. Bien, ahora voy a empezar a decorar el pastel de arriba, ok. Bien, acá tengo mi pastel. Vamos a empezar a decorarlo. Este va a ir color blanco. Este es un pastel de 6 pulgadas. Bien, acá vamos a decorar nuestro pastelito de 6 pulgadas. Bien, acá vamos a decorar nuestro pastelito de 6 pulgadas. Bien, acá vamos a decorar nuestro pastelito de 6 pulgadas. bien mis amigos ya terminé de decorar el pastel también de arriba ahora los vamos a montar bien ahora voy a ponerle unos palitos acá en medio de soporte ok le voy a poner cuatro cuatro palitos voy a ponerle otro acá son palitos de madera ok ponerle otro acá bien ya están los cuatro palitos ahora voy a poner el otro pastel encima ok bien mis amigos ya coloqué el otro pastel acá arriba como pueden ver así es como quedó ok ahora le voy a poner un palito acá en medio también para que no se vaya a mover el pastel de arriba bien acá le estoy colocando lo que es el palito acá en medio como pueden ver para que ya el pastel de arriba no se mueva ok bien así quedó así cuando se transporte el pastel ya no se mueve ok ahora le vamos a hacer los bordes acá en las orillas ok bien acá voy a ocupar la duya 1M de Wilton para hacerle la orilla voy a ponerle blanco acá en la parte de abajo ok 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 y y y y y y Gracias. Estamos colocándole color blanco acá en la parte de abajo. Estoy ocupando la arruya 1M de Wilton. Ok. Como pueden ver. Bien, ahora, acá le voy a poner color celeste, acá en medio, ok. Bien, acá en la parte de encima, voy a ocupar este color celeste con la misma agulla 1M de Wilton. Ya esta. Ok. Gracias. Así es como quedó, como pueden ver. Acá le voy a poner unas perlitas alrededor, ok? Las perlitas color blancas. Bien, acá le voy a poner unas perlitas color blancas, ok? Acá todo alrededor, como pueden ver, esto es para un niño, es para un cumpleaños, ok? Bien, así le voy a poner todas las perlitas a todo alrededor del pastel. Bien mis amigas, estos son los bonitos que va a llevar el pastel, son unos bonitos, así lo quería el niño. Estoy poniendo también unas perlitas, acá también a todo alrededor del pastel. Bien, así le voy a poner, así le voy a poner, así le voy a poner, así le voy a poner. Así le voy a poner, que se vea más bonito. Bien. Bien mis amigos, así es como quedó el pastel, acá enfrente va a llevar el nombre del niño, va a decir feliz cumpleaños y el nombre del niño, como pueden ver, así es como quedó, le puse unas perlitas a todo alrededor del pastel, como pueden ver, así es como quedó el pastel de dos pisos. Ok, espero les guste mis amigos, como quedó este pastel, se ve bien bonito, ok, bien mis amigos, ya le coloque el nombre, feliz cumpleaños Luis, así se llama el niño, ok, bien, así quedó el pastelito, ok, Espero mis amigos les guste, como quedó mi primer pastel de dos pisos, ok, miren, no soy muy buena escribiendo, por eso no grabé cuando les estaba escribiendo el nombre, pero ahí quedó el pastel, ok, espero les guste mis amigos, espero que me regalen sus likes, sus comentarios abajo del video. Bien mis amigos, con este video terminamos el día, espero que les haya gustado la nueva decoración que traje el día de hoy, bien, si les gustó les pido que me regalen sus likes, sus comentarios ahí abajo del video, si les gustó la decoración que traje el día de hoy, bien, los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis, bien, que el Señor me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.